Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Esforz y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado Recuerden que tenemos la meta de llegar a los 30 mil suscriptores antes de que acabe el 2023 También si quieren un saludo para el próximo video, recuerden dejar un comentario Pues bueno, han salido varios rumores justamente el día de hoy, el mercado ya se está calentando Esta semana pues lo más seguro es que termine siendo muy movida Vamos a comenzar justamente hablando de Los Ángeles Dodgers Porque con información de The Athletic, información de Katie Wu y también de Fabian Ardaya Han mencionado que el equipo de Los Ángeles Dodgers está interesado en el cerrador de los Cardenales de San Luis, Jordan Hicks Que podría ser uno de los refuerzos de Los Ángeles Dodgers en este True Deadline 2023 Otro de los peloteros que también han vinculado de Los Cardenales a Los Ángeles Dodgers Es el lanzador Jordan Montgomery y también el lanzador abridor Jack Flaggerty El equipo de Los Ángeles están buscando seriamente reforzar la rotación, seriamente reforzar el bullpen Tres peloteros que claramente no serían baratos Pero serían tres refuerzos de lujo para el equipo de Los Ángeles Dodgers Pues los Bravos de Atlanta están haciendo movimientos Este equipo de Los Bravos están pues firmando relevistas, andan adquiriendo relevistas Obviamente no es ningún misterio que los Bravos de Atlanta si algo quieren hacer es reforzar su bullpen También se habla de que pueden reforzar la rotación Están buscando ahí varios lanzadores abridores Pero se están enfocando seriamente en reforzar el bullpen No lo están reforzando con los mejores relevos en el béisbol No lo están reforzando con los mejores brazos disponibles Están tomando peloteros que fueron fracaso en otro equipo Y los van a intentar volver soluciones en su bullpen Es por eso que han adquirido al derecho Johnny Chirinos de las Weavers de los Reyes de Tampa Bay Designaron para asignación al derecho Seth Eldridge Y pues bueno este hombre Chirinos pues es un pelotero que se lesiona muchísimo Un pelotero que quedó de ver muchísimo en los Reyes de Tampa Bay 29 años de edad Y ya veremos que terminan haciendo los Bravos de Atlanta con él También adquirieron justamente hace algunos momentos al exjugador de San Diego Padres Pierce Johnson proveniente de los Rockies de Colorado Esto lo informó Mark Fainson de MLB.com El equipo de Los Bravos ha mandado a dos prospectos de picheo Victor Botnick y también Tanner Gordon a los Rockies de Colorado Bueno Pierce Johnson que la campaña anterior jugó a los playoffs Lo hizo con San Diego Padres Y van a intentar convertirlo en un buen relevo Y también han adquirido en relevista a Taylor Hearn Proveniente de los Rangers de Texas Esto lo informó Mark Boatman de MLB.com Este hombre fue designado para asignación recientemente Lo toma equipo de Los Bravos de Atlanta Los Rangers pues van a adquirir dinero Y este Atlanta para meterlo en su roster de 40 Designaron para asignación a Derek Rodríguez Pues bueno tres refuerzos de Los Bravos Tres refuerzos que no son de alto rango Pero pues bueno También hay que hablar de los Rangers Están interesados en robarse a un refuerzo de los Yankees de Nueva York Esto con información de Jim Bowden De Diacleti En donde han mencionado que estarían interesados En el MVP de la Liga Nacional 2019 Cody Bellinger Un Cody Bellinger que ya mencionó que se quiere quedar Un pelotero de Cubs cuando dice eso Lo cambian Esto lo informó John Heyman Hay varios equipos interesados en Cody Bellinger Los Rangers están buscando un jardinero del calibre De Cody Bellinger Buen bateador Un buen defensor Un tipo con muchísima experiencia En playoffs Experiencia en sede mundial Y pues van a intentar los Rangers Robarse en refuerzo de los Yankees de Nueva York Pues bueno Hay que hablar también de los Orioles de Baltimore Este equipo como les mencionaba en el video anterior Es un equipo que van a intentar Reforzar la rotación abridora Y con información de Boston Old y de ESPN Han mencionado que los Orioles de Baltimore Tienen la mira al lanzador de los Tigres de Detroit Eduardo Rodríguez Un Eduardo Rodríguez que de hecho Él se hizo Bueno no se hizo en los Orioles Él se hizo en Boston Pero de hecho Él fue prospecto Y debutó Con los Orioles de Baltimore Luego lo cambiaron a Boston Pero ahora Eduardo Rodríguez Pues ya es ganador de ese mundial Ya es un lanzador más veterano Es un lanzador que está en su prime Obviamente no es lo mismo De prospecto A cuando ya estás en tu prime Y pues los Orioles están interesados en él El precio pues no creo que sea tan elevado Como Strowman O como por ejemplo Corbin Barnes Otros grandes lanzadores Y podría ser una opción muy viable Para el equipo de los Orioles Baltimore Recuerden que Eduardo Rodríguez Puede ser agente libre Terminando la campaña Y yo no descarto Que pruebe la agencia libre Bueno pues también con información De John Heyman Ha mencionado que el equipo De los piratas vendedores de Pittsburgh Van a escuchar ofertas Por su lanzador derecho y cerrador David Bednar No es la primera vez que suena esto David Bednar siempre suena Todos los años Para salir de los piratas Un relevista de élite Un relevista que inicia Arbitraje salarial En la próxima campaña Agente libre en el 27 745 mil dólares Su salario en este 23 Una guarda 1.9 Una efectiva 1.15 Es un pelotero de élite Uno de los mejores cerrados en el negocio Claramente va a tener Equipos interesados en él Se espera que el precio Por David Bednar Sea un precio altísimo Los piratas no lo van a regalar Porque pues tiene contrato Y además es uno de sus lanzadores Más valiosos Por no decir que es el más valioso En ese bullpen Bueno pues también han mencionado Que los rojos de Cincinnati Van a cambiar A su pelotero Jonathan India Van a intentar buscar Pichot Abridor Para intentar cambiar A Jonathan India Básicamente Cambiar a este hombre Por Pichot Abridor Esto lo informó Mark Finson Los rojos que tienen en la mira A varios peloteros Para reforzar su rotación Habían dicho Justamente cuando subieron A él y a la cruz Que no iban a mover A Jonathan India Ya cambiaron de opinión Hay varios equipos Interesados en él Pero Obviamente no lo van a dejar Por cualquier cosa Quieren rotación Buenos abridores Jonathan India Inicia con el arbitraje Salarial en el 2024 Salario de novato 720 mil dólares Él es agente libre En el 27 Y es un gran pelotero Juega segunda base Y te juega el shortstop Pues bueno Los gigantes de San Francisco Ya mencionó Jim Bowden Que es lo que van a buscar Ha mencionado Jim Bowden Que la prioridad De los gigantes Es un campo corto Ya que Brandon Carrefour Simplemente no tiene Un buen año Y ya está cerca En retiro Y también reforzar La rotación Algo que están obligados Han sonado varios Peloteos para los gigantes Y ya veremos Qué es lo que hacen Como repito Rotación Y también Un campo corto Bueno pues también Ya salió una información De Justin Berlander Y del propio Max Scherzer No es ningún misterio De que estos dos peloteros Pueden salir de los Mets Mínimo uno Algo que ha informado John Heyman Es que el equipo de los Mets Van a pagar casi todo el contrato De estos dos peloteros Para intentar conseguir Algo sólido En un trade Algo que sin duda Es una gran noticia Para los equipos Interesados en Berlander Interesados en el propio Max Scherzer Max Scherzer Tiene una opción De 40 millones El próximo año Seguramente la va a tomar Nadie le va a pagar 40 millones por año En una agencia libre Y Justin Berlander 43.3 millones La próxima campaña Y 35 millones Si lanza Más de 140 innings En el 2024 Dicen que los Mets Podrían estar pagando Casi todo ese salario Para intentar cambiarlos Y para intentar Conseguir algo sólido Pues bueno Ya para cerrar el video de hoy Hablemos de Los Ángeles Dodgers Informó el insider Fabián Ardaya Que equipo de Los Ángeles Tiene en la mira Varios jardineros Están interesados en Mark Canne Jardinero de los Mets Que jugó un partidazo Contra Boston Un tipo sólido En defensa Un tipo que siempre Está trabajando Tommy Pan Un pelotero También ya He experimentado Y por supuesto Que Kike Hernández De los Marrojas De Boston Dicen que El equipo de Boston Podrían cambiar A Kike O darle asignación Con Kike Hernández Pues matas dos pájaros Un tiro Lo pones a jugar En segunda base Y lo pones a jugar En el centerfield Mark Canne Y Tommy Pan Solamente en los jardines Eso es lo que están buscando Los Ángeles Dodgers Ya veremos Que es lo que terminan Adquiriendo Y pues bueno Esto por hoy Recuerden dejar su comentario Para que les mande Un saludo En el próximo video Y esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Y hasta pronto